Hola a todos, se han hecho de haber venido a las autoridades que hoy nos acompañan, el señor alcalde, señores concejales, el señor párroco, el señor párroco, el señor párroco, y bueno, a todo el mundo. Quiero pedir también a la Virgen de Pilar que nos siga iluminando y nos pilora con su manto protector, nos ayude en nuestra difícil y en nuestras acciones bastante gratas a la Guardia Civil, como sabrán todos ustedes, pues siempre dan muestras de una gran admiración, un sacrificio, una labor oscura, callada, no siempre reconocida, pero siempre eficiente, eso es la verdad. De todas estas necesidades saben bien nuestras familias, siempre digo lo mismo, pero es que es la verdad, las familias de todos y cada uno de los Guardias Civiles, cualquiera que sea su empleo, su nivel de responsabilidad dentro del instituto, yo creo que deberían tener un monumento para el familiar nuestro, la verdad. Pues son las que sufren nuestras ausencias, nuestros horarios, nuestros turnos, nuestro sistema, en fin, pues va por ellas, ¿no? También quiero tener un especial recuerdo, pues a todos aquellos que nos precedieron en el cumplimiento del deber, especialmente a aquellos que dieron su vida, pues en defensa de la libertad, de la democracia, de la patria, de todos y cada de nosotros, de los derechos de los ciudadanos y demás. También aquellos que, pues bueno, pues por causa de la edad o por causa de la enfermedad, pues nos han dejado, nos han dejado solo físicamente, porque siguen en nuestros corazones, esa es la verdad. Y bueno, ya por último, ya para acabar con nosotros más rollo, tenemos un nuevo rey en España, ¿no? Hace poco que hemos cambiado de ejército. Entonces, pues bueno, quiero con todos ustedes levantar la copa y brindar, pues ¿por quién brindamos? Pues por el primer soldado de la patria, por su majestad ¡Viva el rey! ¡Viva España! ¡Viva España! ¡Viva la muerte! ¡Viva la muerte!